del Consejo de Seguridad Vial, específicamente en lo que es la entrega de órdenes de devolución de placas y vehículos retenidos. El Consejo de Seguridad Vial, desde inicios de la pandemia, generó una estrategia de atención de servicios vía digital. Sin embargo, mantenemos un servicio efectivamente presencial que corresponde a la devolución de placas. Este servicio es estrictamente necesario suspenderlo durante esta semana para efectos de poder cumplir con las restricciones que ha solicitado el Ministerio de Salud. ¿Esto aplicaría desde el lunes 13 y hasta el viernes 17 inclusive, don Edwin? ¿Es solo en las oficinas del GAM o este servicio será suspendido a lo largo y ancho del país? Los servicios que presta el Consejo de Seguridad Vial asocia a varios, todos los cantones del país. Entonces, una persona que esté en un cantón naranja podría necesitar desplazarse a un cantón amarillo para efectos de hacer el retiro de la placa o del vehículo. Por ende, es indispensable para nosotros como institución y para colaborar en la reducción de movilidad de los usuarios, suspender el servicio presencial durante esta semana que ha solicitado el Ministerio de Salud. Por ello, nosotros como institución lo que vamos a hacer es desplazar las citas de los usuarios una semana. Por ejemplo, si la persona tenía la cita el día lunes 13, efectivamente su cita se va a trasladar a la misma regional, a la misma hora, pero una semana después, sea el lunes 20.